de la fecha y a bailar en hoy. Tomita Jove y nuestro querido Alex. ¡Venga! ¡Venga, vamos a darle, muchachos! Ok, familia, vamos a empezar con unas ligas. Tenemos aquí para hacer fuerza con liga. Y ahorita con Brando, ¿vas a ligar también? Sí. ¿Puedes agarrar a Kimi, Andy? La primera pregunta, ¿me tengo que quitar la playera para que me salga bien? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Respuesta correcta! ¡Venga! Y jalamos al mismo tiempo aquí. Exacto. Bien, Andy. Ahí está. Esta es una rutina, recuerda, mi bestia. Trabajo en estaciones. Yo estoy trabajando velocidad. Ellos están trabajando fuerza. Acá mi carnal está trabajando también fuerza en hombros. Y bueno, aquí seguimos. Vamos a hacer el cambio cuando tú lo indiques, mi Julio. Yo les voy a dar ese cambiocito. Así que vámonos ahora hacia abajo. Está rico. Se siente la pierna. Y la resistencia. Apretamos abdomen, resistencia, fuerza. Oye, mi Julio, si no te ligas en casita también hasta con una toalla o algo, podríamos hacer la resistencia, ¿no? Con la toalla o se puede agarrar con la misma mano. Con un cinto. No pasa nada. Vámonos hacia abajo aquí. Un ligero squat. Y en mi comando, prepárese porque vamos a hacer velocidad, ¿ok? En casita igual puedes adaptarte. Tres, dos, uno. Cambio. Venga. Vente conmigo. Vente para acá. Muy tonificada. ¿Está tonificada? Sí. Ahora sí, uno cambia ya para ligas. ¿Ustedes? ¿Ustedes? Vamos aquí a desplante. Vamos a hacer acá. Eso, un desplante. El que hizo verano. ¿Esplante? ¿Y aquí qué? ¿Esplante? Vamos a squat. Aquí. Eso, y vamos a empezar a hacer el balón para la espalda. Ahora tú, eso. Eso. Eso, buenísima. Una, dos, tres. Perfecto. Una, dos, tres. Perfecto. Eso. Perfecto. Venísema. Aquí estamos trabajando espalda. Trabajando ejercicios de fuerza. Eso. Seguimos. Pueden poner botecitos para que sean sus estaciones. Muy bien. ¡Ay! ¡Tres, dos, dos! Sí siento trabajo, ¿eh? Cambio. Vas a velocidad. Vas a velocidad. Cambio. Ahora sí, mi bestia. Amárratela bien en la cintura porque vas a correr. Boteate hacia allá. Boteate hacia allá. Ok. Corre, 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 corre. Andi, agárrate esa liga y vente por aquí conmigo. Ok. Agárrate esa liga. Van a velocidad ustedes dos. Ok, chau. Venga, chau. Venos en velocidad, velocidad, velocidad. Velocidad, velocidad. Dale, dale. Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo. Vamos a esperar conmigo. Ok. Venga, familia. Vete hacia atrás. Vamos a hacer escuatro. Exacto. Ahí lo tengo. Perfecto. Mira, doble trabajo aquí. Chao, no va tan rápido porque trae cayera. Buenísima. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Todos hacia el frente. Todos hacia el frente. Muchísimas gracias, chicos. Eso. Gracias, Julio. Gracias, Brandon. Tina para trabajar en casita, en estaciones, con toda la familia. Delicioso. Y a ustedes, muchachos, los veo en la pista. Venga. Acribamos. Tina. Callita, mi Tania, que nos tiene.